¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, ahora voy a hacer un recomiendo canales El primer canal que voy a recomendar es el de mi amiga Naomi Agresta Suscríbanse a tu canal y denle muchos likes ¡Me encanta! Bueno ya, vamos con el segundo canal Daniel El Crack Suscríbase a su canal que es muy bueno y denle like a su serie y si quieren participar ahorita El otro que voy a recomendar es el de Alice Cupcake Y por último el de Keyla Sofía Rettana Gracias por ver el video, suscríbanse a estos canales si quieren Me daría mucha ayuda si se suscriben a ellos Bueno, bye